¡Hola bebés de luz! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez les voy a preparar un plato súper, súper completo. Es para una comida o para una cena. Ingredientes. Aguacate, un huevito, una pechuga de pollo, brócoli, pimientos, puede ser de cualquier color, el que tengas, ahorita voy a utilizar uno amarillo, y tomate cherry y quinoa. Les voy a explicar la preparación. Tenemos un huevito, lo vas a poner a hervir solamente, le echas un poquitito de sal. El aguacate va a ser nada más la mitad. Pechuga de pollo, le vas a echar sal y pimienta al gusto. Tenemos brócoli que lo vas a poner a hervir y chécate que esté bien, bien suavecito como un tenedor. El pimiento te lo puedes comer crudo si gustas o lo puedes hervir igualmente en agua con sal. Y el jitomate cherry lo vas a picar en cuatro pedacitos y la quinoa la vas a hacer exactamente como haces el arroz. Haces una taza de quinoa con dos tazas de agua y le echas un poquito de sal y ajo en polvo si quieres. Eso es todo. ¿Me ves? Así queda la preparación del plato. Chequen. Les mando besotes, sean felices que la vida es bella. Si les gustó el video dale like, déjame tus comentarios de cualquier otra receta que quieras. Suscríbete para que te lleguen todas las cosas que yo pongo. Activa las notificaciones precisamente para que cuando ponga un videíto te lo avise. Te mando besotes de luz y chao pescado. Te mando besotes de luz y chao pescado.